Esto es pa' ti que de ti él se quiere aprovechar Que te dice que te quiere pero no te quiere na' Con palabras bonitas te quiere endulzar Paruzate, enamorate y luego dejate como si na' Él te está hablando mentiras diciéndote que te ama Y verdaderamente solo te quiere en su cama Tú haciéndote ilusiones porque tú en verdad lo amas Pero lamentablemente para él tú no eres dame, ¿entiendes? Las mujeres se valoran, se respetan Aunque no le vien la corona, se tratan como princesas No lo digo por nadie pa' que sepan Que si no cuidan las flores del jardín al tiempo las encuentran secas Tienes que decirte mami por un bomboncito contigo Se me pone a mil el corazoncito Tú eres mi regalo más bonito Contigo quiero casarme y que tengamos un muchachito Y así, así que si tratan todas las mujeres Tú puedes tener quinietas pero solo una te quiere Solo una te quiere y no le falle que soy la única que por ti muere Dile que le adora que le trae